Putin. El intrínsecamente feo sistema neocolonial ha dejado de existir. Putin afirma que sistema internacional neocolonial dejó de existir. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó en el Foro Económico Internacional que el intrínsecamente feo sistema mundial neocolonial ha dejado de existir. Las leyes del mercado funcionan con más fuerza que la situación política actual, eso quiere decir que el intrínsecamente feo sistema neocolonial ha dejado de existir, mientras que el mundo multipolar, de lo contrario, se está consolidando manifestó el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su discurso este viernes en la sesión plenaria del 26º Foro Económico Internacional, Spiev, que se celebra esta semana en la ciudad rusa de San Petersburgo. El mandatario ruso anunció que su discurso es dedicado al desarrollo de Rusia y se refirió a los recientes cambios políticos y como su país a pesar todas las dificultades, se ha ajustado a estos. Putin agregó que Rusia no ha optado por el autoaislamiento, al contrario, ha ampliado sus contactos con socios fiables y responsables en los países y regiones que ahora son los motores e impulsores de la economía mundial y subrayó así que su país seguirá participando en la economía mundial. Asimismo, el presidente ruso enfatizó que el volumen del comercio mutuo entre Rusia y otros países ha aumentado considerablemente, especialmente con los estados cuyos dirigentes resisten con frecuencia la torpe presión exterior y no seguían por extraños, sino por sus propios intereses nacionales. Putin afirma que la economía mundial apunta a la desdolarización. En declaraciones ofrecidas, el presidente ruso indicó que su país no tiene como objetivo desdolarizar su economía ni la economía mundial. Conforme a su punto de vista, la economía estadounidense es realmente una gran economía pero, al mismo tiempo remarcó que los actuales dirigentes políticos de Estados Unidos simplemente están abusando de la confianza de su pueblo, ya que persiguen objetivos políticos a corto plazo. Al respecto, Putin aseguró que Estados Unidos utiliza el dólar como un arma para impulsar las prioridades de la política exterior estadounidense y el actual gobierno de Estados Unidos está socavando su poder, incluso en el ámbito de las finanzas mundiales. Debido a los cambios geopolíticos que se están produciendo, la economía mundial se encamina hacia una transformación sustancial. Ya son muchos los países, entre ellos Irán, Rusia, China y Venezuela, que con el fin de reducir su dependencia del dólar estadounidense abogan por abandonar el billete verde y utilizar divisas locales en su comercio. Si esta tendencia cobra impulso en los intercambios, si aparecen otros intercambios de petróleo y gas y las transacciones no se realizan en dólares, será el principio del fin del dólar, concluyó el líder ruso. Este modelo no es aplicable. La India rechaza adherirse al formato OTAN+. El comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había propuesto acelerar la adhesión de Delhi al bloque militar. El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subraman Yamhaizankar, ha descartado categóricamente la posibilidad de que su país se convierta en miembro de la OTAN. Al comentar la iniciativa de los congresistas estadounidenses de convertir al país en un nuevo miembro del formato OTAN+, el canciller indio declaró la semana pasada que el enfoque del bloque en política de seguridad internacional no era aplicable a Delhi. Anteriormente, los medios de comunicación habían informado de que el comité selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había propuesto acelerar la adhesión de la India al formato OTAN+. Este formato reúne a los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte y a cinco aliados de otras regiones. Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur e Israel. Uno de los retos de un mundo cambiante es conseguir que la gente acepte estos cambios y se adapte a ellos. Y aún hoy, y no sólo en el caso de esta comisión, lo veo en diversos análisis. Muchos estadounidenses siguen teniendo en la cabeza el modelo del tratado de la OTAN. Ese parece ser el único modelo a través del cual miran el mundo. En realidad, ese modelo no es aplicable a la India, declaró Jaisankar en una sesión informativa. El alto funcionario añadió que Washington, por su parte, es consciente de la postura de la India, mostrándose comprensivo y complaciente. Ellos, los congresistas estadounidenses, tienen buenas intenciones, envían el mensaje de cooperemos más con la India. Sólo que están utilizando los términos a los que están acostumbrados, indicó. No entraré en la terminología, sólo señalaré que agradezco que la comisión del Congreso quiera cooperar más con la India. Creo que es algo positivo, resaltó. Ex asesor del Departamento de Estado revela cuatro errores de Estados Unidos que provocaron el conflicto ucraniano. Estados Unidos cometió una serie de graves errores en relación con Rusia, que desembocaron en los acontecimientos de Ucrania y en un deterioro significativo de las relaciones entre Moscú y Washington, afirmó el ex asesor para asuntos ruso-estadounidenses del Departamento de Estado, James Carden. Durante años, desde la derecha, la izquierda y el centro se advirtió al Establishment de Seguridad Nacional estadounidense de que Estados Unidos debía cambiar su política hacia Rusia. Se advirtió de que Rusia no podía ser derrotada desde fuera, escribió el exfuncionario en el artículo para The American Conservative. En este sentido, Carden explicó que Washington arruinó las relaciones ruso-estadounidenses en la era possoviética cometiendo cuatro errores. Uno el apoyo de la campaña de Ucrania contra sus ciudadanos ruso-hablantes, que desembocó en un conflicto real. Dos la conversión de los corruptos oligarcas ucranianos en un panteón de semidioses. Tres la mezcla de los intereses de las facciones nacionalistas de extrema derecha de Kiev y Leópolis, y sus aliados en Polonia, Lituania, Latvia y Estonia, con los intereses nacionales de Estados Unidos. Cuatro la indiferencia ante las numerosas protestas de Rusia contra la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sin embargo, destacó Carden, la élite dirigente estadounidense decidió ignorar estas advertencias, y los resultados hablan por sí solos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.